Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gato Tom y hoy comienza mi aventura de PKXD, soy un niño pobre, no tengo dinero. No tengo dinero en casa, no tengo nada, yo no tengo una cama, no tengo nada, soy un niño muy pobre. Mi misión en PKXD será hacer buenos amigos, y sobre todo conquistar este planeta y hacerme rico. Me encanta montarme la ballena acuática, es genial. Desde aquí se ven unas listas tremendas. También quiero probar el unicornio, me encantaría probar el unicornio, soy un niño pobre, no puedo vayarme, el agua es pública para todos. Como veis, no llevo ni calzado, si es que no tengo dinero ni para nada, si es que acabo de esperar aquí, no es la altura. ¡Wow! ¡Ahí hay una chica! ¡Y está con el señor Plavoz! ¡Vamos a por él! ¡El señor Plavoz me ha mandado a comer fruta, tengo que conseguirle fruta para él! ¡De esa manera me darán un premio! ¡Y eso sería genial, que no tengo ni un centavo! Voy a salir a esa chica, la voy a pedirle, pero yo no soy un paragu Patriot Conquitla, chica, que no traje nada. ¡Ja! 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 ¡La he quitado las frutas! ¡Voy a la nave OVNI! ¡Voy a la nave OVNI! ¡Quiero verte ahí! ¡Wow! ¡Una chica! ¡Es Nicky! ¡Estoy bailando! ¡Quiero salir contigo! ¡Quieres ser mi novia! ¡Duante que no週条 송air 주는 norte! ¡Pero una Nicky arena! ¡Muy a tus dedos de pollo! ¡No no 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 no! ¡El viento de la lockscinde! ¡L Centro The선 S9% ¡Pero adónde te has ido Nicky? ¿A dónde te has ido, Nicky? Si yo quería ser tu amigo Estoy en el restaurante OVNI Aquí se comen buenas pizzas Me encantaría comer una pizza de pepinillo Sería genial La voy a probar porque no tengo dinero Pero solo lo hago para comer ¡Cogeré otra! ¡Me he quedado con mucha hambre! ¡Esa pizza está liquísima! ¡Me encanta que bien sabe! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir con las misiones! ¡Tenemos de encontrar amigos! ¡El señor Favón me está ayudando! ¡Me está ayudando señor Favón! ¡Me ha dado una mascota! ¡Tené un amigo! ¡Dentro de 24 horas nacerá mi mascota! ¡Espero que sea un gallito! ¡Me encantaría tener un bebé! ¡En esta tienda se puede comprar de todo! ¡Efixx3 es un gran mundo! ¡Es un grandísimo mundo! ¡Esta puerta está cerrada! ¡Tenemos que ir por otras! ¡Voy a intentar hacer amigos con esa bubia! ¡Esa será mi amiga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me encantaría ser amiga tuya! ¡Y no tu mascota! ¡Déjame ser comida! ¡Pero no cajes de mí! ¡Que soy un lindo gato! ¡Sé mi amiga por favor! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me se va a decir de maleducado! ¡A la mierda! ¡Ya no quiero ser tu amigo! ¡Me voy a ir a otro sitio! ¡Y me iré a otro sitio! ¡Y me iré a otro sitio! ¡Y buscaré a mi gran amigo! ¡Oh! ¡Ahí hay dos chicos! ¡Un chico y una chica! ¡Pero qué hacen! ¡¿Qué hacen? ¡Se está pesando! ¡Pero qué asco! ¡Me iré a otro sitio! ¡Ya también quiero! ¡Ya también quiero! ¡Que yo también quiero! ¡Que me beses! ¡Bésame! ¡Bésame otra vez! ¡No me quiere besar! ¡Porque soy un niño vagabundo y pobre! ¡No tengo dinero! ¡Pero si sacas de todo! ¡Y sacas de objetos geniales! ¡Fíjate! ¡Si soy el amo! ¡Y tú quieres ser mi amigo! ¡No hay madera! ¡A este tampoco quiere ser mi amigo! ¡Claro! ¡Y no es su novia! ¡Y no necesitan nada más! ¡Pues me he quedado solo y me voy a sentar aquí en el banco a ver el paisaje! ¡Pues claro que sí! ¿Sabéis qué? ¡Me voy a comprar un helado con los pocos céntimos que tengo! ¡Es un helado riquísimo! ¡De franguesa! ¡De fresa! ¡Y de vainilla! ¡Mi favorito! ¡Sí! ¡La verdad es que el helado ha estado buenísimo! ¡Ha sido lo mejor de la tarde! ¡Ya que no he hecho amigos! ¡Pues al menos me he comido una pizza y el helado! ¡Señor Bobo! ¡Yo no tengo dinero para comprarme esa casa! ¡No! ¡Al menos el poleto! ¿Qué tal pasó? ¡Ya antes pueda tener una mansión! ¡Woo! ¡Woo! ¡Acabo de ver una vaca! ¡Al poleto me les volve a ponerle más moreno! Espero que os haya gustado la nueva aventura de FKXD Y me despido desde aquí tomando sol Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete